¡Suscríbete al canal! 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 resultado. Vamos a darlo todo. Eso es lo más importante. Facu, ¿cómo estamos? Estamos bien, estamos bien. Creo que la última vez me fue bien, quedé en segundo lugar ahí por poquito, pero bueno, esto es azar, es rapidez también. Pero las ganas están. Las ganas están, mamá, tengo ganas de hacerlo. Muchos de repente echan la talla o comentan que ahora estás muchísimo más tranquilo. Estoy un poco más tranquilo. ¿Tú te sientes así también? Sí, sí, estoy un poco más tranquilo. Creo que al principio te sentía como jaulado, encerrado. ¿Eso será que es el amor que tocó tu puerta y por eso ahora estás tranquilo? No, 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 creo que yo separo lo que es las relaciones sentimentales con lo personal. Cada uno de ustedes no solo juega muy bien en la convivencia, sino que también en la competencia. Hoy tienen frente a ustedes una prueba en donde todo puede ocurrir. ¿Estamos listos? Sí, 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 sí. Entonces en esta prueba vamos a descubrir quién quedará inmune, quién quedará nominado y quién tendrá el derecho a cambiar de roles. Antes de que todo eso ocurra,